Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Android Review En esta ocasión vamos a estar hablando de Fai Dai Crimin War Un juego que salió allá por el año 2017 y que a finales de ese mismo año tuvo que cerrar por problemas en la compañía Y pues la verdad cerraron todos los juegos, todas las versiones que tuvieron en plataforma las tuvieron que dar de baja Y dejando a nadie ya sin acceso a este tipo de juego Es la verdad, Fai Dai Crimin War es un chopper en primera persona multijugador En el que dos bandos, policías y ladrones tendrán que enfrentarse e intentar cumplir uno de sus objetivos totalmente opuestos Los ladrones tendrán que intentar reventar las cajas de seguridad y los policías tendrán que impedir a toda costa Básicamente amigos, este es un juego de atraco en el que los policías tienen que evitar que los ladrones cumplan con su objetivo El sistema de control de Fai Dai Crimin War se ha adaptado muy bien a dispositivos táctiles En la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick virtual de movimientos Mientras que en la parte derecha tendremos el botón de disparo También en la parte derecha encontraremos los botones de salto, recargar arma y lanzar granadas Al igual que ocurría en la versión para PC y consolas de Fai Dai Los jugadores podrían elegir entre una gran variedad de personajes, tanto policías como ladrones Podremos desbloquear decenas de máscaras, trajes, armas y accesorios Cuantas más partidas ganemos, más cajas fuertes de los que haremos y más contenidos cultivos podremos conseguir La verdad este es un gran juego amigos, ahorita va a lanzar una preinscripción en el cual podrás acceder más adelante a una prueba beta Que se estará lanzando en diciembre, así que debes estar al tanto Esta preinscripción te dará aviso a cuando podrás inscribirte Esa inscripción se va a estar habilitando el 5 de noviembre Así que si quieres participar amigos, únicamente tienes que ingresar en la página oficial Así como la estamos viendo aquí Aquí en esta parte vemos algunas cosas de este juego Esta página es oficial, así que no tengas miedo de eso Aquí en esta parte puedes ver el trailer y aquí suscribirte Como vamos bajando, vemos los modos de juego, vemos algunas imágenes Y los gráficos se ven bastante bien Aquí tenemos algunos personajes de atraco Aquí algunas partes del mapa donde podremos estar jugando Así que amigos yo los invito a que se suscriban a esta página Para que nos esté informando cuando podemos acceder a la inscripción oficial Y en diciembre poder jugar Ya que el juego se espera que llegue a principios del año 2022 o 2023 Y si queremos saber más amigos, aquí tenemos un poquito más de información El shopper de acción volverá gracias a un acuerdo de licencia Que firmó Steam Bridge y Power Ridge Corporation Estos últimos recibirán el código fuente del juego Y cubrirán todos los gastos de desarrollo, difusión, operación y edición Para que salga oficialmente para iOS y Android Así es amigos, es oficial el juego Estará disponible para todos los dispositivos de iPhone Y todos los Android por supuestamente Stream Bridge explicó en medio de un comunicado Que recibirá un pago inicial de 250 mil dólares Y posteriormente regalías tras el lanzamiento de Faida y Crimin War Aunque Pub Bridge se hará cargo del desarrollo y gastos de por medio Stream Bridge seguirá manteniendo los derechos del proyecto Así es amigos, han llegado a este acuerdo Para poder lanzar nuevamente el juego Aunque aún no hay fecha de lanzamiento confirmado Lo único confirmado es que se hará un lanzamiento de una beta Para jugadores exclusivos que se estarán registrando Los estarán seleccionando Pues el registro se habilitará el 5 de noviembre Así que debes estar al pendiente Si quieres jugar en la manera de juego Dicen que se estarán enfocando al Faida y 2 O como viene siendo la franquicia Así que no cambiará mucho A lo mejor implementen un nuevo tipo de juego Eso no se sabe todavía Pues lo sabremos más adelante Así es chicos Así que si ustedes quieren acceder a una prueba de este juego Pueden inscribirse en la página oficial Aquí se los estaremos dejando Así que sin más que decirles Yo me paso a despedir Nos vemos en un próximo video Hasta pronto